Que lo sepas tú, muy despacio, entraré a tu corazón Sin imaginar, qué está pasando entre los dos ¡Ay, amor! Sin que lo sepas tú, voy a quererte a mi manera Eres el amor, que mi alma espera en primavera Sin que lo sepas tú, entraré a tu corazón Sin imaginar, qué está pasando entre los dos Ahora siento que revienta mi corazón Si trato de decir que tú eres para mí Iré a los cuatro vientos que ya lo viví El sueño del amor que no se olvida Ahora siento que revienta mi corazón Si trato de decir que tú eres para mí Iré a los cuatro vientos que ya lo viví El sueño del amor que no se olvida Que lo sepas tú, voy a quererte a mi manera Eres el amor, que mi alma espera en primavera Sin que lo sepas tú, entraré a tu corazón Sin imaginar, qué está pasando entre los dos Ahora siento que revienta mi corazón Si trato de decir que tú eres para mí Iré a los cuatro vientos que ya lo viví El sueño del amor que no se olvida Ahora siento que revienta mi corazón Si trato de decir que tú eres para mí Iré a los cuatro vientos que ya lo viví El sueño del amor que no se olvida Que no se olvida Eso seas tan.... Sí era el sueño de laiedad Una vez para mí Verás. Que te quede